Buenas tardes a todas, a todos, gracias por la participación en el día de hoy, gracias a las panelistas, los panelistas que están todavía, bueno, quedó Nico acá. Y bueno, decirles, primero agradecerles a Santiago Cafiero, al Canciller, Santiago Cafiero, por participar y venir a acompañarnos al cierre de este, que es el segundo foro para la gobernabilidad democrática, a las autoridades de esta universidad, Adrián Caneloto y a Carlos Rodríguez, rector y vicerector respectivamente, y después a un montón de compañeras, compañeros, amigos, amigas que están acompañándonos en el día de hoy, que vienen acompañando desde hace un tiempo a las actividades del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de esta universidad. Simplemente decir que este segundo foro, como decíamos, que está finalizando hoy, es una de las actividades que desde el Centro nos hemos propuesto en el marco de la universidad, una universidad que pensó este centro en su momento a partir de discusiones que venimos sosteniendo desde hace ya muchísimos años, varios años, en algunos casos, algunos de nosotros, como en el caso de quien hoy es el Canciller, preocupados por temas que tienen que ver con la formación de agentes estatales, con la formación de cuadros para la gestión pública, y que en definitiva encuentra en este espacio, en esta universidad, un lugar de intersección y de encuentro entre la academia y aquellos que son decisores a la praxis, la práctica política y la práctica de gestión. También decir que el desafío de esta universidad, y que creo que es el desafío de la totalidad de las universidades, es crear espacios que nos permitan pensar más allá de las gestiones, que nos permitan repensar el Estado mucho más allá de las gestiones de gobierno, y que para eso necesitamos justamente situarnos en una temporalidad distinta a la que a veces imponen las gestiones gubernamentales, que no son, como decíamos, y hoy estuvieron durante el foro, en los tres días discutiendo estas cuestiones, ya no es suficiente prepararse para la gestión, sino también pensar y formar cuadros académicos, políticos, que repiensen el Estado y la manera en la que el Estado se valoriza y se pone en juego en las democracias en nuestra región. Por eso entendemos que es importante y es relevante la discusión en este ámbito, pero no una discusión en un ámbito académico que quede únicamente puertas adentro, de manera endogámica, sino que se abra a la discusión pública, que se amplíe y que justamente sea verdaderamente un aporte a, como decimos nosotros, la gobernabilidad democrática. Que así les agradezco. Seguramente durante todo este año vamos a seguir desarrollando actividades y nos vamos a seguir encontrando aquellas, aquellos que durante muchos años nos preguntamos y nos planteamos el desafío de formar más hombres y mujeres para la administración de los gobiernos y para la formación de un mejor Estado. Muchas gracias. Carlito. Hola, hola. ¿Se escucha al fondo? Hola. Ahí está. Bueno, simplemente y por razones de tiempo y aprovechar al máximo y agradecer al canciller Santiago Cafiero su presencia. Solo quería agregar, en relación también a la última parte del panel de hoy, con el planteo del para qué, estas preguntas, estas coyunturas y estos temas que nos atraviesan desde el orden mundial y las sociedades que cambian, se modifican y los conflictos que tanto tienen que ver el rol del canciller. Un mundo donde está atravesado por una desesperación ante el qué hacer, una desigualdad que se profundiza e instituciones que respondían hace 100 o 50 años a determinadas situaciones que hoy no encuentran o no pueden canalizar los requerimientos de una sociedad que cambia, que se modifica. Y decía que también, y tomando un poco lo que decía Ariel, los tiempos. La universidad, y esto es algo que sostiene fundamentalmente nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, en cuanto a que la universidad, con sus tiempos, tiene que cumplir con esas tareas fundamentales que tienen que ver con la extensión, con la investigación y con la docencia. Pero que además, y en virtud de esto él lo sostiene prácticamente en cada anuncio que realiza, dice casi el 70% de cada 100 pesos que recibe una universidad, 70 pesos vienen fundamentalmente del IVA, que es el consumo fundamentalmente de las clases populares, y de ganancias. Las ganancias que se cobra en los sueldos mayores de un determinado monto. Entonces él dice que además de las tareas propias de la extensión, la investigación y la docencia, tenemos que ser capaces de vincularnos con el medio para acompañar a la resolución del problema. Que si bien no están en manos de la gestión cotidiana de la universidad, no podemos dar la espalda a esos problemas. Eso tiene que ver también con que aquello que ocurre en la universidad debe ser de alguna manera, además de las, vuelvo a insistir, investigación, docencia y extensión, debe ser la vinculación. Entonces este tipo de espacios, como el Centro de Políticas Públicas, tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo esos docentes que construyen las tareas sustantivas cotidianamente de la universidad, se vinculan con aquellos que tienen que resolver los problemas cotidianos. Y ahí es donde de alguna manera se acompasa los dos tiempos. El tiempo de la gestión, que es inmediato, que es la resolución inmediata de los problemas. Y el tiempo de la academia, que es un tiempo más reflexivo, más de mediano plazo. Entonces, en base a las exigencias de las coyunturas, también con la mirada estratégica de aquello que tenemos que perfilar, en ese marco, es constituir espacios como este y como otros que distintas universidades naciones están resolviendo. Que así, por eso saludamos, apoyamos y sostenemos este tipo de centro y este tipo de vinculación en nuestra universidad pedagógica. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y todas por estar. Y voy a ser muy breve, pero lo primero es agradecerle a Santiago Cafiro, al canciller que nos acompañe. Agradecerle a Ariel y al equipo que estuvo detrás de la organización de este segundo foro. A Carlos, que también estuvo atento a todas las necesidades que fueron surgiendo. A todos los que estuvieron colaborando de un modo o de otro. Voy a decir dos cosas. La primera es que lo conversamos mucho con Ariel. Hoy la gobernabilidad es un tema central, la gobernabilidad democrática. Hay una tensión, no solo en la Argentina, en todos los países. Producto de la situación internacional, producto de la salida de la pandemia, producto de un mundo que es cada vez más desigual y que entraña una serie de complicaciones que algunas se arrastran de tiempo atrás y otras son nuevas. Y como es de costumbre, esas nuevas demandan soluciones que no teníamos. En ese marco, que una universidad como esta arme un espacio para pensar la gobernabilidad, tiene un valor enorme, no solo para nuestros estudiantes, sino también para tratar de llevar este debate de una manera, digamos, ordenada, meditada, tranquila a la sociedad. Y en ese punto creo que hay algo que tiene que ver con parte de las tensiones que nos atraviesan y que tiene que ver también con los discursos que están circulando. Por un lado, vuelven ciertos discursos de derecha que creen que la democracia es el problema porque aumenta las demandas y vuelve legítimas demandas que no deberían serlo. Y otras que creen que esto se soluciona simplemente con un ajuste tecnocrático de algunas clavijas del Estado. Lo que se intentó mostrar aquí en estos dos encuentros es la complejidad, la intersectorialidad, la integralidad del problema de la gobernabilidad y cómo hay que integrar a los distintos actores estatales, al sector económico, al sector privado, a la sociedad civil, a los organismos del Estado. De qué manera podemos pensar y cómo podemos contribuir para construir una idea, como decía Carlos y Ariel, de mediano y largo plazo, más allá de la urgencia del que tiene que gestionar. Y de qué manera una universidad también puede contribuir en ese sentido a pensar esa integralidad sin abandonar la lógica de una cierta eficiencia, de la legitimidad, pero sobre todo cómo podemos contribuir a pensar cómo agrupar, cómo hacer posible que las demandas se aglutinen, que las demandas se presenten, que las demandas se respondan y cómo hacer visible a los actores sociales que aún hoy siguen estando invisibilizados de distinto modo. Entonces es un compromiso de la universidad, lo ha sido siempre, discutir las políticas educativas forma parte de nuestro acervo y también este ámbito, si se quiere, superior de las políticas en general, en donde las políticas educativas están incluidas como un renglón más. Así que yo les agradezco, porque lo segundo que tenía para decir es agradecerles otra vez el tiempo que nos dispensaron, el tiempo que nos dispensa el canciller, que además está complicadísimo, todos lo saben, de agenda y por supuesto lo escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, primero a todos y todas, gracias por estar aquí, por haberme bancado este tiempo, disculpen, pero ya le pedí perdón a mi amigo Ariel Nota, así que en él le pido disculpas al tiempo de todos. Gracias Ariel, me parece que es una iniciativa sumamente valiosa y bueno, Adrián y Carlos que se ponen al frente y que ponen la universidad para llevar adelante estos ámbitos de pensamiento, de discusión, de debate, sobre todo de pensamiento crítico, porque en definitiva lo que las universidades, este tipo de debates, este tipo de instancias de diálogo y de discusión lo que buscan fomentar es el pensamiento crítico, porque para leer o interiorizarse en el pensamiento ya deglutido, masticado, de los lineamientos, el pensamiento dominante de la región que explican cómo se deben resolver los problemas o institucionales o de gobernabilidad o las problemáticas que habitualmente ocurren en la región o que uno puede ver en la región, siempre son soluciones como muy básicas que no van al fondo, que lo que promueven es un poco lo que decía Adrián, una lógica tecnocrática, burocrática y que en realidad nunca atacan el fondo de los problemas y mucho menos tienen un análisis crítico desde el punto de vista del sistema. Y este era un poco lo que yo quería comentar. No solo la región, la región naturalmente está más golpeada, porque es una región con desigualdad, con otro tipo de particularidades, pero lo primero que hay que observar es que el paradigma de la globalización desde el 2008 en adelante que se quebró. Cuando uno ve la crisis financiera del 2008, ve cómo a partir de derivados, instrumentos financieros se sostuvo un modelo de producción, de acumulación, un modelo de relacionamiento a partir del paradigma de la globalización, de la aldea global y hasta ahí había un paradigma que era efectivo, que tenía resultados o que se podían constatar resultados. Del 2008 en adelante el comercio internacional, el PBI mundial se empieza a retraer y es un tobogán con picos, pero es un tobogán al día de hoy. Naturalmente la pandemia profundiza, naturalmente ahora la guerra profundiza, pero lo cierto es que cuando uno ve la línea histórica lo que ve es que hasta el 2008 hubo un proceso de acumulación, un proceso que se dio con características muy singulares en el mundo y que fundamentalmente operaba el paradigma de las cadenas globales de valor. ¿Qué era esto? Tratar de encontrar aquellos que pudieran producir el microchip más barato o el microprocesador más barato que después va y se ensambla en una pantalla y esa pantalla viene y se ensambla en Toyota en Zárate. Sin stock, porque el stock era un costo fuerte, entonces era el just-in-time, era como todo, había que tenerlo muy cronometrado, muy cooperativo y eso funcionaba. Bueno, ese modelo de producción es el modelo de producción que entra en crisis en el 2008, el modelo de producción de la globalización al mango, digamos, que era esto, que era pensar que se podía hacer en cada lado del mundo, se podía hacer diferentes componentes y eso entra en crisis, eso entra en crisis. En el 2008 se trata de sostener, hay una gran cantidad de recursos que se destinan para sostener esa crisis, la reacción que tienen la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo ante los aumentos de precios que se daban producto de la gran cantidad de dólares y de euros que se tuvieron que emitir para sostener a las empresas fundamentalmente a partir de la crisis de Lehman Brothers o de Bank of America en el 2008. Eso empieza a tensionar la oferta, empieza a tener shock de oferta y lo que empiezan a hacer la Reserva Federal o el Banco Central Europeo es aumentar las tasas. Entonces aumentaban las tasas de interés, eso secaba la plaza de recursos, impedía el financiamiento de los mercados emergentes, América Latina, Argentina, digamos, y empezaba a presionar a los procesos de desarrollo económico que veníamos llevando delante nosotros. Mientras esto se daba, tuvo un tiempo, digamos, que fueron, cuando uno lo ve, lo que ve es que en realidad hubo anabólicos para ir tratando de sostener el sistema y que termina de entrar en crisis y cuando uno lo ve en una línea histórica, lo que ve es que termina de entrar en crisis ya con la pandemia, ya se ven todas las limitaciones de este proceso. ¿Por qué? Porque la pandemia cierra el mundo y porque se ve que los fletes empiezan a tener un costo distinto. Los países que se encierran, producto de cuidarse a sí mismos y que el virus no circulara, empezamos a ver que si un barco se queda encallado en el canal de Suez, provoca aumentos de precios en otros lados, aumento de flete, el aumento de fletes, aumento de precios, el impacto en los precios, o sea, empezamos a ver todas estas limitaciones y sobre todo desabastecimientos, desabastecimientos de microprocesadores, por ejemplo, ¿no? Y eso empieza a tener impacto en los precios de los productos, directamente. Cuando uno ve este proceso, también ve un proceso político que va acompañado a este proceso que yo lo sitúo por lo menos en el 2008 en adelante. Ve un proceso que empieza a tener cada vez más incidencia. Adrián hacía referencia. Yo creo que el discurso del odio es un elemento, un instrumento de estos procesos políticos, pero empieza a ver las emergencias de derechas antidemocráticas. Ya no vinculadas a cuestiones étnicas, sino vinculadas a cuestiones de insatisfacción económica e insatisfacción de las democracias como sistema político capaz de dar respuesta. Cuando esto se empieza a ver con más nitidez, le podemos empezar a colgar nombre y apellido a esto, digamos, como emergencias a nivel global, para no irme tan atrás, pero emergentes como Le Pen en Francia, emergentes como Trump en Estados Unidos, que tienen un discurso antisistémico, pero no antisistémico porque lo que buscan es discutir el sistema, no es el mayo francés, no discuten el sistema para hacerlo más distributivo, discuten el sistema porque dicen que el sistema así como está no funciona y lo que buscan es dar vuelta todo el proceso de globalización y hacer un retorno, si se quiere, al proteccionismo, pero un proteccionismo con tintes valorativos muy particulares, digamos. Todo este proceso se sigue acentuando, la pandemia lo que hizo es potenciar todo este proceso, la pandemia lo que puso en tela de juicio o desnudó es que había muchísimas limitaciones de sostener un modelo de producción de estas características que se apalancaban, como bien dijo Adrián, en instrumentos financieros o mecanismos de integración basados en los valores multilaterales, entonces, bueno, se seguía hablando de valores de la aldea global, valores que se debían practicar en todo el mundo para tener una democracia plena, todas estas cuestiones se ponen en tela de juicio y creo que ya venían, digamos, muy cuestionadas, pero la pandemia lo que hace es exponerlos con mucha crudeza, expone todas estas limitaciones. Todo el sistema multilateral, los valores multilaterales no existieron a la hora de dar cuenta de la pandemia, ¿por qué digo esto? Toda la mirada, el multilateralismo, ¿qué es lo que plantea? Tratar de armar sistemas cooperativos, sistemas solidarios a la hora de dar respuesta a demandas específicas. Bueno, cuando el mundo demandó vacunas, ninguno de estos sistemas funcionó, fue un sálvese quien pueda, el que podía pagar la vacuna, los países que podían pagar la vacuna, se cerraron, compraron sus vacunas y no hubo ningún sistema multilateral que funcionara a la hora de asignar de un modo más equitativo las vacunas. Y esto provocó en el mundo, saco una foto nada más, ¿no? Digo, la pandemia es una foto, después a esto si quieren podemos ir agregando y complejizando mucho más el análisis, pero si uno saca la foto de la pandemia lo que ve es que todo el sistema multilateral no funcionó. Para asignar vacunas de modo equitativo no funcionó. No funcionó a tal punto que se empezaban a generar nuevas variantes en regiones donde no se habían vacunado, donde la vacuna no había llegado, y esto hacía que las vacunas que se habían dado en el norte, en occidente, no sean efectivas, entonces tenían que volver a cambiar las cepas. Bueno, así llegaron las diferentes cepas del coronavirus, por ejemplo. ¿No se acuerdan que la primera cepa era la que se había descubierto en Guján, etcétera? Esa fue la primer cepa, después esa cepa empezó a mutar, producto que no había vacunas. Ahora, cuando ya había vacunas, la cepa de Manaos, la cepa de la Delta, ¿se acuerdan? La cepa sudafricana. Ya cada uno le iba colgando cosas diferentes, claro, porque el virus iba mutando porque no tenía barrera. Entonces los países más ricos habían concentrado las vacunas y se empezaron a dar cuenta que si no distribuían esa vacuna, nunca se iba a parar la pandemia. Bueno, entonces ahí empezó todo un proceso, pero ya como donación. Ahora, todos los mecanismos multilaterales para dar respuesta a esto, todos fracasaron. La Organización Mundial del Comercio, un organismo multilateral por excelencia, participan todos los países allí, recién la semana pasada, la semana pasada autorizó que por dos años se liberen las patentes de la vacuna del coronavirus. Recién la semana pasada. O sea, miren todo lo que tardó, esta burocracia infinita, no se pudo. Recién la semana pasada, con lo cual, bueno, pensamos que hay un camino recorrido ahí que en algún punto se puede tomar si esto, porque nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a suceder, o si el mundo tendrá otra pandemia en algún otro momento y entonces necesite esto, entendemos que ahí por lo menos queda un camino recorrido. Ahora, lo cierto es que países del sur global, de emergentes, Sudáfrica, India, la Argentina acompañó eso, pero acompañó hace dos años esa propuesta en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, llegó la semana pasada recién a aprobarse. Y todavía sigue en discusión, porque Suiza se opone, digo, los poderes reales se oponen, Alemania se opone. Con lo cual, ¿qué pone en crisis la pandemia? Algo que ya venía, pero, ¿por qué digo que ya venía? Porque de repente llegó un presidente a Estados Unidos y dijo que para él el cambio climático era una fake news. Y entonces desoyó todos los acuerdos previos que existían. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Y la más fino, yo justo vengo ahora del Comité de Descolonización por el tema de Malvinas. Bueno, ahí hay toda una comunidad internacional, todos los organismos de Naciones Unidas que le dicen al Reino Unido que se tiene que juntar con Argentina para cumplir con una resolución de 1965 y no logramos que el Reino Unido se junte con Argentina. Con lo cual, entonces, el sistema no está funcionando. Pues todos te están diciendo esto. Y uno dice, no, bueno, pero yo no lo acepto. Entonces, esas limitaciones que se exhiben con mucha crudeza en la pandemia. Esto es lo que quiero decir. Así como el modelo de producción ya tenía muchas dificultades y ya había mostrado votamiento, los valores multilaterales también estaban heridos y la pandemia también los expuso. Y la pandemia expuso con crudeza todas estas inconsistencias del sistema. Y lo segundo, o ya no sé qué número voy, pero que expone la pandemia es directamente el abastecimiento. Te dabas cuenta que si, por ejemplo, Argentina. Argentina con México produjo la vacuna de AstraZeneca. Esa vacuna se demoró dos meses porque un filtro que llevaba la vacuna se hacía en Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía bloqueado el comercio de cualquier tipo de insumo para fabricar vacunas. Y estas cosas fueron las que sucedieron. Y fue muy difícil destrabarlo hasta que se pudo destrabar, pero demoraste dos meses. ¿Ese filtro era tan sofisticado que se tenía que hacer en Estados Unidos? No, yo no entiendo nada de eso, pero supongo que no debe ser algo tan difícil. Digo, este país hace satélites, reactores nucleares. No creo que le cueste mucho hacer filtro de vacuna. Ahora, por alguna razón no se hacía acá. Bueno, lo doy vuelta. En la crisis de la pandemia, la Argentina se dio cuenta que era uno de los 15, 20 países que hace respiradores de la calidad que se precisa para las terapias intensivas. Deben ser 20, 25 países, no más que eso, que hacen ese tipo de respiradores. Ahora, yo recuerdo estar en coordinación con toda la región y la región no podía creer que la Argentina hacía esos respiradores. Entonces nos ofrecían comprarnos, comprarnos, comprarnos. Claro, nosotros tuvimos que cerrar. También hicimos lo mismo, digamos. Cerramos hasta que abastecimos primero, hicimos 3.600 respiradores y los pusimos en todo el territorio nacional hasta que no hicimos eso. Después, recién de ahí, dejamos que se empiecen a exportar. Pero así fue el mundo, digamos. Entonces, toda esta visión de cooperación que tanto se promulgaba y etcétera, bueno, la pandemia lo que hizo es ponerlo en crisis, claramente. ¿Y cómo quedó la política acá? O los mecanismos de... Fundamentalmente los mecanismos para la representación política. Bueno, ahí vimos cómo emergentes políticos a partir de utilizar la indignación como herramienta o como plataforma. La indignación. ¿Indignados de qué? Bueno, indignados primero de que socaven mis libertades individuales de que si yo me quiero contagiar, me tengo que poder contagiar. Lo segundo era que si no quiero usar barbijo. Lo tercero era que no me quiero vacunar. Lo cuarto era por qué nos encierran. Lo quinto era... Y así fue. Y había toda una plataforma política que fue consolidando una representación. Eso pasó acá, pasó en todos lados, digamos. Esa indignación que venía de insatisfacciones, de años. Bueno, también la pandemia lo que hizo es potenciarla. Hoy, y siempre creo yo, pero fundamentalmente hoy, los procesos de... o los elementos de diálogo democrático, los elementos de multilateralismo, pero multilateralismo en serio, con todos en la mesa, con discusiones francas, tratando de sacar conclusiones, son herramientas que hoy no... que son muy difíciles de sostener. que algunos países tratamos de que sigan estando arriba de la mesa con las dificultades que eso implica. Porque en realidad hoy rinde mucho más el indignado, el enojo, el señalar al otro, en aislar al otro, en aislar al que no piensa igual. Lo que nos pasó en la cumbre de las Américas, nos sigue pasando. La posición de aislemos al diferente, desde el punto de vista mediático, es mucho más sencillo de explicar. Lo que es mucho más difícil de explicar es que uno defienda que se sienten, aunque no coincidamos en nada, todos los países, todos los referentes, todos los gobiernos. Es así. Y que la forma de lograr resultados es a partir de ese diálogo. Bueno, eso sigue en crisis, digamos. La región vivió y vive todavía cambios políticos sumamente interesantes, pero que no hay que ver solamente los ganadores, hay que ver también cuáles son las segundas fuerzas de esos cambios políticos. Porque si no, solo nos quedamos con una foto muy parcializada. Las segundas fuerzas de esos cambios de signo político en la región son segundas fuerzas que se han apalancado en este indignismo, de alguna manera. Se han apalancado en el discurso del odio, se han apalancado en herramientas de difusión que no son las que tradicionalmente utiliza los partidos políticos ni los referentes políticos que se autodefinen como democráticos. Es la realidad. Entonces, estamos viendo quienes ganaron las elecciones, que eso es algo positivo, pero también veamos cómo se dieron esos procesos y la cantidad de votos que han sacado. Otro tipo de expresiones, que son expresiones antidemocráticas, de derecha, que hacen retroceder derechos. Hoy Estados Unidos fue para atrás con el aborto, por ejemplo. Y eso lo hizo la Corte y la administración de Biden no pudo tener reacción. Y después de 50 años, igual van para atrás. No hay que quedarse solamente con las cabezas de los poderes ejecutivos o los resultados electorales solamente mirando al primero. Miremos también todo cómo se sigue conformando. Porque me parece que ahí vamos a tener un análisis más acabado. ¿Por qué digo esto? Porque así como este proceso de desgaste de un modelo de acumulación que se dio durante un tiempo prolongado que entra en crisis en el 2008 y que es un tobogán que se profundiza en la pandemia, eso generó muchísima insatisfacción. Y la insatisfacción se expresa como se expresa. Yo no puedo definir cómo se debe expresar. En algunos países se expresa a partir de una discusión sistémica. En otros países se expresa a partir de una discusión en contra de la política como herramienta de transformación. En otros países se expresa a partir de dar por cancelado procesos políticos de partidos políticos históricos, por ejemplo. Pero así se viene dando. Entonces, la calidad democrática que es un poco el debate del foro. Bueno, la estabilidad democrática, la calidad democrática, la estabilidad institucional está intrínsecamente relacionado a la capacidad que tengan esos países, todos los países, esos países, de tener procesos de desarrollo distributivos. Procesos de desarrollo de acumulación económica, pero distributivos a la vez. Y ahí está el secreto. Que no hay muchas respuestas, digamos, para esto. El que la tenga es muy bienvenido, pero ese es un poco el debate hoy. El debate hoy es ese. Cuando uno ve procesos políticos súper exitosos, Chile, para dar un ejemplo, bueno, claramente hay una exigencia de dar respuesta a los 60 días, a los 30 días o al otro día y es muy difícil, digamos. ¿Por qué? Porque venís de un proceso de desacumulación y porque no tenés espalda financiera para salir adelante. Ese es el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que arremangarse. Ahí los espacios de pensamiento crítico, los espacios de pensamiento para debatir en profundidad cuáles son las herramientas que tiene el campo popular, cuáles son las herramientas que tienen los procesos políticos democráticos para llevar adelante un plan de gobierno que tenga en cuenta estas limitaciones es de alguna manera el gran desafío que tenemos hoy. no en Argentina, digamos, regionalmente es así. Lula da Silva, ustedes seguramente están siguiendo parte de su campaña, es una campaña emocional, es una campaña que está tocando lo emocional. y desde el punto de vista de la ingeniería electoral es una estrategia electoral que trata de llevar adelante una mirada frentista, diría, casi que es como el frente de todos, ¿no? Trata de meter adentro todas las vertientes, aunque se hayan peleado antes, qué sé yo, con diferentes trayectorias. bueno, eso va a ser, eso es lo que garantiza o te acerca al éxito, tu capacidad de poder juntar a todos los que piensen más o menos lo mismo y después hacia adentro, bueno, dirimirás las discusiones y te tendrás que bancar esas discusiones, pero es la única forma de derrotar a las posiciones de derecha, es la única forma. En esa dirección vuelvo a poner sobre la mesa algo que no es, que creo que no es menor, porque creo que es quizás algo que está atravesando a toda la región. Todo ese proceso de desacumulación que hizo la región del 2008 en adelante, encima con las reacciones de los bancos centrales europeos o Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos ante cada aumento de precios y eso subir las tasas de referencia y eso secar la plaza de financiamiento, presionar sobre las economías como las nuestras, eso amerita tener un pensamiento estratégico a la hora de plantear un proceso político de acumulación y de distribución a la vez. No hay proceso político solo de distributivo, no hay proceso político solo de acumulación. los frentes políticos populares latinoamericanos lo que tienen es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque están llegando con poca capacidad fiscal, con muy poca capacidad fiscal, con muy poca capacidad de endeudamiento, con muy poca capacidad de acceso al mercado de capitales y con muchísima expectativa de resolución de problemas. Digo, sin ir más lejos, Argentina, nosotros tenemos del, tenemos por lo menos 10 años de una inflación de dos dígitos. Después tenemos los últimos tres años, no el año pasado, los anteriores, 2018, 2019, dos años recesivos y de alto endeudamiento. 2020, la pandemia, año recesivo. O sea, tres años de recesión tuvimos. 2021, recién es el primer año que la economía argentina del último tiempo crece. Crece 10,3%. Este año Argentina vuelve a crecer. Ahora, viene un impacto y una guerra. Nosotros nos pasan todo, pero viene un impacto y una guerra. Pero así todo, la Argentina y la economía argentina tiene proyectado por lo menos o parecería resistir y tiene proyectado crecimiento para este año. Vimos los datos de desocupación, la menor desocupación del primer trimestre en términos históricos, 7%. Es decir, acá hay un proceso político, un proceso, perdón, económico que se está dando, un programa económico que tiene claroscuros, que del punto de vista de la actividad da resultado, que del punto de vista de la generación de empleo da resultado, que del punto de vista distributivo no está dando resultado, está con mucha deficiencia. ¿Y eso por qué? Por la inflación. ¿Y la inflación en Argentina cómo se mide? O cómo, mejor dicho, cómo se mide. La inflación en Argentina desde donde se suele decir es multicausal. Bueno, ¿cuáles son las causas principales de la inflación en Argentina? Bueno, acá estamos nosotros ahora teniendo cuestiones de nuestro entramado productivo sumado a tres años de recesión, sumado a endeudamiento de las empresas, sumado a sumado a la guerra y el aumento de los commodities y de los precios internacionales. Es decir, todo ese combo presiona, presiona, presiona. ¿Qué hay especulación en el medio? Claro, está claro, yo estoy hablando de una cuestión sistémica. En el medio hay empresarios que aprovechan y remarcan, esto es así. Ahora, en términos sistémicos lo que está pasando es eso. Bueno, contra eso ¿cuáles son las reacciones que tenemos nosotros? Bueno, diferentes herramientas, diferentes instrumentos y se van probando uno, se va probando otro y así está la Argentina, así está el mundo. El gran debate hoy de la cotidiana, del metro cuadrado acá en Estados Unidos, en Chile o en Bogotá son los precios de los alimentos, los precios de la energía, los precios del gasoil. Miren Ecuador, Ecuador está con una gran crisis política producto del aumento de los precios, de los precios de la energía. Bueno, entonces, lo que creo que tenemos que también enfocar cuando hablamos de estabilidad democrática es tener presente que para tener estabilidad democrática tenemos que tener modelos de producción que generen empleo, que reduzcan la pobreza y que distribuyan. Si no tenemos eso, lo otro, solamente la defensa de las instituciones por las instituciones mismas termina colisionado. Es así. Es lo que se está viendo. No importa cuántos libros y bibliografías te pasa por arriba la realidad. Con lo cual, tenemos que ser conscientes que en la región tenemos que defender las instituciones democráticas naturalmente, la defensa de los valores de derechos humanos, pero también tenemos que tener presente que si esos países no tienen modelos de acumulación económica distributivos entran en crisis rápidamente y la crisis es una crisis institucional y política y surgen emergentes. Alguien va a representar el descontento. Siempre alguien representa el descontento. Bueno, son todas buenas noticias, me trajeron para eso. Buen viernes. Para adelante que veo que América Latina tiene un rol importante, Argentina en particular, América Latina en general. Argentina tiene, se han despertado oportunidades a partir no solo de la guerra que, como les conté, tiró los precios un poco más para arriba, sino que esto ya venía de antes. América Latina tiene posibilidades, ¿por qué? Porque hay, así como se puso en crisis el paradigma de las cadenas globales de valor, ahora lo que se empieza a conversar y a hablar son de las cadenas regionales de valor o de producción de proximidad. Que América Latina ya se ha sostenido todo este tiempo como una región de paz es fundamental y de estabilidades es fundamental para que pueda ser parte de un nuevo entramado productivo de empresas que vean que esta es una zona confiable para hacer inversiones. lo segundo es somos productores de alimentos eso tiene un beneficio y un castigo por alguna manera. Beneficio porque aumenta nuestro volumen de exportaciones. Castigo porque también aumenta nuestros precios de los alimentos. Hay que ver ahí el vaso medio lleno medio vacío cada uno lo evaluará. Naturalmente que hay que buscar los amortiguadores eficientes para que el impacto para que lo positivo de los precios internacionales no te golpee en la economía local. Después lo que tenemos lo que tiene América Latina Argentina en particular son nuevos vectores de desarrollo económico y de desarrollo exportador. Energías renovables energías verdes hidrógeno verde inversiones en en litio en cobre inversiones también en en biotecnología el tercer sector exportador de la Argentina son los servicios basados en tecnología servicios servicios basados en conocimiento donde el 50% se los exportamos a Estados Unidos. Estos son software básicamente. La Argentina tiene 11 unicornios empresas que cotizan más de mil millones de dólares en la bolsa en la bolsa de Wall Street. Si hay 11 va a haber 15 y si hay 15 va a haber 20 es así. Hay un gran hay un gran capital humano producto de de las universidades públicas producto de que se han formado hombres y mujeres que son efectivamente muy talentosos muy talentosos y que compiten con todas las empresas del mundo y les ganan y se formaron se forman acá y trabajan desde acá con lo cual hay una gran exportación de talento argentino que hay que preservar y que no se tiene que transformar en exportación de talentos argentinos tenemos que evitar que se vayan que se queden aquí que produzcan desde aquí los desafíos que tenemos son innumerables y no los voy a aburrir pero creo que tenemos grandes posibilidades el desarrollo de vaca muerta con tecnología argentina los desarrollos de alimentos gas fertilizantes ser proveedor estable de esos tres elementos hoy es fundamental para una Europa que está en crisis y una China que necesita seguir creciendo India que necesita seguir creciendo que necesita modificar su matriz de suministro y su matriz de energética así que allí también se inscriben grandes posibilidades para nuestro país hablo mucho de economía porque creo que gran parte del secreto de encontrar mecanismos distributivos estables en el tiempo hacen que la calidad democrática y la política cumplan su rol su rol efectivo muchísimas gracias aplausos aplausos